Y Chaco ha presentado más nuevas incorporaciones. Se trata de tres jugadoras rusas que provienen de la élite mundial del balomano femenino. Tane Alizar, Emilia Turey y Natalia Kurvanova. Ninguna de ellas se ha jugado en España y aterrizan en Navarra para continuar con su carrera e intentar seguir completando cada una su respectivo parmarés. La adaptación parece que no será ningún problema. Creo que esa calidad que atesoran y que llevan dentro es la que va a hacer que los plazos de adaptación al equipo sean rápidos. Los más cortos posible. Desde el club se ha querido destacar la facilidad de las negociaciones, a la vez que el agradecimiento a las tres jugadoras que, distinguidas por su alto nivel, han apostado por el club estellés. Lo que quiero agradecerles a ellas es que hayan elegido a Chaco Reino de Navarra para seguir su progresión o por lo menos sí ayudarnos a progresar la ambición que tenemos como equipo. Ilusión no les faltan las nuevas incorporaciones. Sus objetivos los tienen claros. Sí, bueno, esperamos no defraudar. Entre el palmarés de los fichajes se encuentra el campeonato del mundo o la Champions y en el caso de Emilia Turey está considerada como una de las mejores jugadoras del mundo.